En Morena tenemos toda la voluntad de trabajar de la mano con el gobernador Esteban Villegas. No podemos ir desunidos porque ambos trabajamos para construir un mejor Durango y para que haya más desarrollo económico e igualdad para los duranguenses. Así lo afirmó Lourdes García Garay, presidente estatal del partido Morena, luego de opinar sobre la reunión que sostuvo el mandatario con todos los legisladores federales. Creo que no podemos ir desunidos. Estamos construyendo y queremos un mejor Durango. Creemos y queremos también un mejor desarrollo económico, mejor igualdad para los duranguenses y mayor justicia. Creo muy, muy positiva para construir todos por un mejor Durango.